Pero también tenemos mucho rock porque es la energía lo que convence a la gente Y te tienen que ver bailando ¿Desde hace cuánto tiempo se formó la banda? Antes era solista, era pop y hace... en marzo de este año nos empezamos a mover como banda Y ya puedes tocar incluso en escenarios de rock, ¿no? Sí, en donde quieran, ¡contratenme! ¡Cuántos chistes! ¿Qué es lo que haces realmente en el escenario? No tengo idea, la gente solo me dice, haz algo ahí Y yo, ¡ah claro, pónganme música! ¿Es un personaje que estás creando? ¿O es parte de tu personalidad? Es una extensión de mí, digamos No me puedo pintar el cabello sin maltratármelo Entonces digo, una peluca no hace daño Dos ¿Y de dónde es el grupo? Yo soy de Ensenada, pero no todos los demás somos de Guadalajara o de Aguas Calientes Que está padre traer este concepto aquí mismo en Guadalajara, ¿no? Que se mueve mucho la doble moral, ¿no? ¿Qué? ¿Moral? ¿Me suena? O sea, es padre también hacer esto, ¿no? Sí También como una provocación, pero también como decirle a la gente Sal y exprésate, ¿no? Sí, es, es, no, quiero pensar que no tengo sexo En todo sentido No, porque quiero pensar que la música es universal porque lo es Y quiero compartir eso Y la imagen es por, o para Porque, como digo, no me puede crecer el cabello rápido y creo que me veo muy bien enfadar Pues a la gente le gusta, ¿no? Sí, creo que sí Y creo que va más allá de un gusto sexual, ¿no? Es más bien una onda de libertad, yo lo veo, ¿no? Es eso, es básicamente esa libertad De hecho, los hermanos también te gusta canciones ¿Y la idea es grabar canciones, hacer un disco, tener material propio? Estamos preparando unas sorpresas No tan sorpresas Queremos sacar 12 pez Más o menos la misma historia, el mismo hilo Es eso ¿Para que la gente baile o para que escuche letra también? Ambas, ambas, aunque no lo crean, es ambas La gente me puede decir, ¿de dónde le sacaste? ¿Qué te inspiraste? Pero en realidad nada ¿Tu edad? ¿Cuál es? No, no digan, no digan, 21, 21 Mejor dí tu edad Sí, mejor decir la edad, ¿no? Que la tienen incorrectamente Y este grupo con el que presentaste, ¿ya es tu grupo base o lo estás formando? Sí, son mis amigos No, 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 hasta ahorita somos los chicos Bueno, pues mucha suerte y felicidades A ti Bye